¿Qué es más poderosa y eficiente? ¿La Sagrada Cruz de Dante Alighieri o la Cruz de Combate apodada Mata Vampiros de Gabriel Belmont? Porque vamos a ver, ambas fueron capaces de hacerle frente a Satanás en sus respectivos universos. Por un lado tenemos la Vampire Killer, la Mata Vampiros, el arma por excelencia de la Hermandad de la Luz, una ancestral orden de santos caballeros devotos a Dios que se dedican a combatir y destruir las fuerzas de la oscuridad y criaturas sobrenaturales impías. De entrada esta arma ya tiene cualidades que la vuelven especial y auténticamente mortífera, como el hecho de haber sido creada con alquimia, por lo que involucra propiedades químicas, astrológicas, físicas, metalúrgicas y de espiritualismo, todo combinado en un mismo objeto. Pero además la cruz fue reforzada y embebida con agua bendita, lo cual facilita la tarea de matar criaturas de la noche y causa que engendros malignos caigan con más facilidad. Pero para volverla mucho más versátil y dotarla de más opciones en combate, la cruz puede ser modificada acoplándole mejoras sustanciales, como el látigo de cadena, para mejorar la efectividad en combate a media distancia y realizar control de masas. Seguidamente está la punta de gancho, que permite al portador balancearse o jalar enemigos que están fuera de alcance para cortar distancias. De la cadena con púas debo decir que, aunque no inflige mayor daño que la cadena común, permite a Gabriel domesticar bestias más grandes y así poder montarlas para aprovecharlas a su favor en el campo de batalla. Y finalmente a la cruz se le puede añadir una estaca para optimizar el combate cuerpo a cuerpo. Pero el atributo más destacable de esta poderosa herramienta es que puede matar seres inmortales, ya que es lo único capaz de acabar con la inmortalidad de Drácula, además de que fue usada para ponerle fin a Satanás definitivamente. Sin embargo, si hablamos de universos, personalmente creo que ni con todo eso la mata vampiro se acerca a los atributos que posee la cruz de Dante, de la cual ya he hablado en repetidas ocasiones. Sin embargo, lo que nunca se dijo es que está hecha de oro y plata en partes iguales. Tiene incrustada una espina de la corona de Cristo, lo cual le otorga esos atributos sagrados capaces de arremeter contra las huestes del infierno y le permite a Dante absolver a los condenados, sin importar la gravedad de sus pecados. Algo que es completamente razonable al contar con la sangre del Mesías. Aparte de eso, Dante tuvo la prudencia de cargar la cruz con luz divina, lo cual la mantiene brillando constantemente para apartar tinieblas y poder ver en la oscuridad eterna del infierno. Además de eso, con cada alma que absolve, la cruz se hace más poderosa, al mismo tiempo que fortalece a Dante. Y también cuenta con la capacidad de arrastrar a los enemigos distantes hacia Dante para que seguidamente éste los golpee con un potente ataque al suelo. Con esta cruz, Dante encerró a Lucifer con un único impacto y lo hizo en sus propios dominios, donde Lucifer era más poderoso, el círculo de la traición. Así que mi veredicto, la cruz de Dante.